Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la roca No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KCO Beat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Malumo Baby Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos adenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Yo me miche Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que digan, nos puttas sí Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que digan, somos tal para guapa Y si con otros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Y agrandamo el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá No costa a mí Kevin A.D.G. Chani, genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá No costa el paracuá Así lo quiso el destino, mami Será la magia que tiene en tus ojos Y esos troquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Baby Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea paliente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te grisa la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te grisa la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casaroba Escápate conmigo De que no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra Baby de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor A mi no me gusta Que no te puedo amar No quieres hacer de mí De cuando estamos en la cama A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta Flores A mi me gustan Los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras, que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo 24-7, conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete, pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la bota Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, a mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme, que me vuelva loca 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 Yo, hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh oh, uh oh oh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar, a ver si olvidar, me ayuda a escapar No me puedo engañar, no estoy contigo Pero siento que te quiero, en mi mundo tú eres mía Y hasta pienso que te celo, dices que no Pero por tu amor yo me muero, como te quiero Tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo, dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca, que tal tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mil maneras Que mi corazón, que mi corazón se me acelera Tus oídos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo, en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, 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 en tus ojos yo lo leo Mueres por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh oh, uh oh oh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh oh oh, Ozuna, Odisea Sky, I'm the music, I'm the flow Mami, mami, dímelo, eh Gaby Music, el narito blanco ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras Cuando vi tu carita Me tienes cautivao Loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolao Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Uh oh oh, esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Oh 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 oh, yeah Oh oh oh, baby Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Oh oh oh, yeah Oh oh oh, baby Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Estoy esperando a que te pongas easy Aunque me gustan cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos de más Pero es deliciosa Otra cosa Me viene y llama tu cuerpo Tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento No cabe duda Amo, ya te dije que Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Uh oh oh, esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Señorita Tú se ve que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé Ya no perdamos más tiempo Que estamos deprisa Señorita Tú se ve que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé Ya no perdamos más tiempo Que estamos deprisa Oh 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 oh, yeah Oh 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 oh, bebé Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Oh 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 oh, yeah Oh oh oh, bebé Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Oh oh oh, esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Oh oh oh, la fama que camina Oh oh oh, la fama que camina Sonidos mundiales Elio, el marco de Oz Hino Sensei Oh 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 oh, yeah Oh oh oh, yeah Don't be awesome to David 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 Cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor No quiero por ese geo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia Baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar Porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen Todos tus deseos Qué mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Que escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas o contra No te vienes Ya te la di todo Y este soma se me lleve Alguien robó Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Yo solo quiero Que no te olvides de mi Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Tu corazón Y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo los de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar Mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera En que hacíamos el amor Y el que di mi amor Y mi vida No vuelvas a ser arrepentido No vuelvas a ser arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Tu corazón Tú quieres y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Alguien robó Y el que di mi amor Eh, eh, eh Que dure, que dure Que dure De la noche de la nada Me robaste la mirada Y si no te conocía Y tu mente ya sabía Que la noche te guía A que tú seas mía Déjate llevar Y no te reacto Que si lo oprimas Te enamoras más Y si te pegas Te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que estás ahí bailando Nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Eh, eh, eh Que sude, que sude Eh, eh, eh No dude, no dude Eh, eh, eh Que pa' mi casa se mude, eh, eh Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dude, no dude Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar Voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Ya verás que si lo pruebas Te enamoras más Y si te pegas Te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas Te enamoras Y si te pegas Te enamoras más Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Eh, eh, eh Que sude, que sude Eh, eh, eh No dude, no dude Eh, eh, eh Que pa' mi casa se mude, eh, eh Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude Que sude, que sude Que no dude, no dude No dude, no dude Y pa' mi casa se mude, eh, eh Que dure, que dure Eh, 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 eh Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude Que sude, que sude Que sude, que sude Que no dude, no dude No dude, no dude Y pa' mi casa se mude Que dure, que se mude Que dure, que dure En esta calle con clase era hora. Vamos a echarle tu mera, mami, pa' que se acuerda cuanto antes le dábamos comer. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere foto? Arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere foto? Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, no lo pienses, dale duro ahí. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, no lo pienses, dale duro ahí. Ayo mami, eso es movimiento Y si se crua la madera, pongo un clavo y un martillo O entonces dale, no lo piense, dale duro Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento Ayo mami, eso es movimiento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Ayo mami, eso es movimiento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento No lo piense, dale duro Pa' arriba, pa' abajo, lo siento, lo siento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, y si se pone de par de po' y te quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, no lo que se ha de oír. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Hachomami es o movimiera. O entonces dale. O entonces dale. O entonces dale. No lo piense, dale duro y... ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? No lo piense, dale duro y... Arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 lento. Arriba, pa' bajo, lento, 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 pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 l una euforia cupido se la haga así no me vuelvo a enamorar no no me vuelvo a enamorar sigue tu camino que sin ti me va mejor ahora tengo a otras que me lo hacen mejor si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor ahora soy peor ahora soy peor por ti sigue tu camino que sin ti me va mejor ahora tengo a otras que me lo hacen mejor si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor ahora soy peor ahora soy peor por ti hoy yo no quiero fumar regular trágame un coach que me haga sentir espectacular para celebrar que ya no estás tú para especular ni joderme por todos los culos que tengo en el celular hoy se me ve hoy se sale ser buen y fiel ya de nada vale por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales si no me conocen no me señales ya yo me conozco tus males como éstor el fadero yo salgo pa la calle cuando mi hija normales sigue tu camino que sin ti me va mejor ahora tengo a otras que me lo hacen mejor si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor ahora soy peor ahora soy peor por ti sigue tu camino que sin ti me va mejor ahora tengo a otras que me lo hacen mejor si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor ahora soy peor ahora soy peor por ti por ti ahora hago todo lo que quiero solo pienso en mi primero tirando billete adentro el putero pa el carajo el amor verdadero yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo honesto, ya descansa en paz Me importa un carajo con quién te vas Dile a tu maíz que ya no me hace falta Que ahora tengo suegra de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La prieta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merecen Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confíe Me compro una eforía, Cupido se la vacía No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Keelan Mambo Kings Díelo ya Pac-Bone Vibe Ver this music Takes la palabra Takes la palabra Subtitulado por CIA